Futuro más extraño Ya no sabes lo que vendrá Ascenso automático Me gana la falsa ansiedad De volver, volverte a ver Quisiera ser tu paz Silencio, por favor Búsquense mi reemplazo ya Me cansé Quiero volver, no más pensar Quiero parar Después volver, volverte a ver Quisiera ser lo que más esperan de mí La mitad de mi ya no se siente Tres años La mitad de mi ya no se siente Tres días en ti 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 Tres días en ti